¡Qué alegría más grande poderlos ver nuevamente! Reciban un beso respetuoso, un abrazo cariñoso cada uno de ustedes desde el lugar del mundo que estén. Yo soy el cocinero chileno Álvaro Barrientos Montero y estamos acá en la cocina de mi casa haciendo un nuevo capítulo para mi programa de cocina. Ya tenemos más de 250 recetas que ustedes han ido probando y que se han dado cuenta que les resultan perfectas porque las compartimos contigo sin ni un solo secreto para que tu resultado siempre sea ese, el infalible. Hoy día un programa de lujo, un programa que tú me has pedido mucho a partir de un producto delicioso como es el ají. Vamos a hacer tres salsas de ají imprescindibles para potenciar el sabor de la comida que tú quieras. Una suave, una de nivel intermedio y una solo para valientes. Lo que más me importa es que puedas cocinar. Si hay alguna de estas variedades de ají que en algún lugar del mundo donde tú estés no encuentras, busca alternativas. Por eso vamos a trabajar con colores distintos para que tú vayas asimilándolo a lo que encuentras en la feria, en el mercado o en el almacén más cercano. Vamos a trabajar con una variedad de ají amarillo como este que está absolutamente fresco. Vamos a trabajar con el ají verde, este es súper tradicional en Chile. Este se llama ají cristal también y es delicioso, es el más popular, el más común. Y vamos a trabajar también con este, que este está seco y ahumado. Es una variedad muy, muy, muy común en muchos lugares en mi país. Se conoce como ají cachocabra y es sencillamente una maravilla. Este lo puedes ocupar seco como está este o bien fresco. Pero te insisto, a partir de la variedad que tú tienes, anda probando cualquiera de las recetas que te voy a compartir. Consejo súper importante que te pido que por favor tengas en cuenta desde el momento que comiences a preparar esta salsa. Trata de hacerlo en un lugar súper ventilado. Si estás en tu cocina, prende tu sistema de extracción al máximo y con las ventanitas abiertas. Si tú cocinas un espacio más bien cerrado y tienes la posibilidad de hacerlo más bien al aire libre, dale. Porque de lo contrario vas a sentir que a medida que el ají se va cocinando, va a empezar a picar mucho tu garganta y también tu nariz. De pronto vas a empezar a toser y te va a costar incluso hablar. También recuerda que el picor del ají permanece mucho en tus manos. Después vamos al baño, nos rascamos los ojitos porque se nos olvidó. ¿Qué es lo que hacen los que saben? Algo sumamente simple, pues guantecitos desechables para manipular el ají. Salsa número uno, la primera. Vamos de menor a mayor. La más suavecita hecha con este ají que además de delicioso es hermoso. Preocúpate que estén frescos, que su piel esté lo más lisa posible, que sean bien, bien, bien carnosos y que además estén muy brillantes. Obviamente ya fueron lavados y ahora los traes a la tabla de picar, sacas el tallo de esta manera y luego con el cuchillo lo cortas a lo largo. Una cuchara y comienzas a sacar sus pepas con mucho cuidado. Es extremadamente simple. Haz lo mismo con la totalidad de tus ajíes. Listo los ajíes. Acá tengo exactamente, para que tengas una relación de cantidad y proporción, medio kilo de ají ya limpio. Voy a ocupar un puñado de hojas de perejil, voy a ocupar 4 a 5 dientes de ajo, vamos a utilizar media cebolla blanca, vinagre blanco que es aproximadamente un tercio de vasito, algo así como 50 centímetros cúbicos, sal en cantidad moderada y aceite de oliva. Nos vamos al fuego. O ya, a partir de agua fría, a fuego fuerte, le agregamos un poquito de sal y nos vamos con todo nuestro ají. El ají debe quedar absolutamente cubierto por el agua. A partir de este momento esperamos que el agua comience a hervir. En la olla que tenemos al lado colocamos aproximadamente 3 cucharadas soperas de aceite de oliva extra virgen. Incorporamos la cebolla, los dientes de ajo y las hojas de perejil. Comienza a mezclar. Condimenta la cebolla con un poquitito de sal y sigue mezclando. Esto lo debes hacer a fuego medio para que la cebolla se vaya dorando y soltando todo, pero todo su sabor. Mirad, cebolla y ajo levemente dorados, levemente acaramelados. Por favor, que no se pongan negros porque si se ponen negros, esto se quema y si se quema, el producto queda absolutamente amargo. Cuando ya está así doradito, agregamos el vinagre. Revolvemos un poquitito con ayuda de la cuchara. Vamos retirando todos esos juguitos caramelizados que hay y apagamos. En nuestra olla, nuestro ají ya ha comenzado a hervir. Debes cronometrar exactamente 3 minutos. Hirvieron a fuego muy fuerte durante 3 minutos y ahora los filtramos a través de un colador, pero sin enfriar, solo filtrar. Juguera, licuadora, mini primer, lo que tengas y vertemos de inmediato la cebolla con el perejil, el aceite de oliva que habíamos puesto, el vinagre y el ajo. Todo tibio. Por favor, que no esté hirviendo. Las jugueras cuando se trabajan con producto hirviendo son muy peligrosas porque el calor se embolsona y de repente explota y ahí nos quemamos. Bien, vamos agregando inmediatamente la totalidad del ají desprovisto de agua. Agregamos un poquito de sal, siempre en cantidad moderada y damos trabajo. De vez en cuando, detienes, detienes, stop, pares 100% y comienzas con la cuchara a acomodar de esta manera. Por favor, jamás lo hagas con la licuadora en movimiento. Retira los excesos, vuelve a tapar y vuelve a dar trabajo. Vamos. En este momento, y como si fuese una mayonesa, vas a comenzar a agregar un hilito de aceite de oliva. El agregado de aceite de oliva es súper importante en esta salsa en particular porque le entrega mucho brillo, mucho sabor y ese punto de término de textura que tienes. Aproximadamente 3 a 4 minutos para un triturado perfecto. ¿Quieres ver cómo queda? Observa esto, por favor. Brillo, color y textura sencillamente perfecto. Prueba de sabor. Es deliciosa. Es sencillamente deliciosa. Se pasó. Segunda salsa de ají verde, picor absolutamente intermedio. Esta se hace con las pepas. Si tú quieres, puedes hacer mitad con pepas y mitad sin pepas, retirándole las pepas del mismo modo como lo acabamos de hacer con el ají amarillo. El ají ya está fresco, absolutamente lavado y lo debes despuntar. Las puntas son desechos y el ají en vaina va completamente al otro lado. Haz lo mismo con la totalidad de tus ajíes. Todos despuntados y ahora viene otro paso fundamental según las y los cocineros antiguos del campo que hacían este ají, que es el frotado. El frotado va a permitir que las pepas que estén sobrando se vayan soltando, pero que además le vayas traspasando un montón. Pero un montón de sabor a cada uno de tus ajíes. Tómalos que giren en tus manos, de esta manera siempre con el corte hacia abajo para que el exceso de pepas vayan cayendo. Mira como la mayoría de las pepitas van quedando ahí. Olla, fuego fuerte, agua fría, un poco de sal, 4 a 5 dientes de ajo, media cebolla blanca picada, aproximadamente una o dos cucharadas soperas de vinagre blanco, puede ser de vino o de manzana y comenzamos a incorporar nuestro medio kilo de ají verde. Desde el momento que empezó a hervir, la seguimos manteniendo a fuego muy fuerte y le hemos dado 4 minutos. En este momento agregamos el cilantro, lo revolvemos muy pero muy muy bien y le damos tan solo un minuto más, que es lo que se va a tardar en recuperar el hervor. Recuerda, en este momento, muy poquito rato, no más de un minuto y todo el rato, a fuego muy muy fuerte. Antes de filtrar, por favor, reserva dos cucharaditas o dos cucharoncitos de este caldo. Filtra a través de un colador de malla fina, juguera, licuadora, cúter, mini pimer, lo que quieras. Comienza a traer la totalidad de tu ají a la juguera, con la cebolla, con el ajo, con todo, tal cual lo sacamos recién. Agrega sal, siempre en cantidad moderada, un poquito, tan solo un poquito, del jugo que reservamos de la cocción y comenzamos a dar trabajo a nuestra juguera. Detén, apaga, cuchara y acomoda siempre, 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 cuando no haya movimiento en tu licuador. Tapa y vuelve a dar trabajo. Como punto de término, debemos agregar aceite, y este puede ser aceite vegetal o bien aceite de oliva, el que tú gustes. Ahora yo lo voy a hacer con aceite vegetal. Dos a tres minutos de trabajo, apagamos, retiramos nuestra licuadora y nos vamos al bowl de muestra. Textura, brillo, color maravilloso. Prueba de sabor. La amo, me encanta. Y esta pica. Salsa 3, salsa roja, salsa de ají, cacho de cabra, nivel de picor, alto. Para ti, que te guste el ají. Los ajíes los limpiamos, los puedes lavar también, ¿cierto? Y luego, con la ayuda de una tijera, como está seco, vamos a hacer lo siguiente. Sacamos el tallo y retiramos el exceso de pepas que tú veas. También lo puedes frotar un poquitito, pero deja pepas en su interior. Este ají, como te decía recién, es bravo, así que lleva sus pepitas. Tan solo, despuntas y sacas el exceso de pepas que tan solo al golpear van a ir cayendo. Ingredientes para esta salsa que es un verdadero y total espectáculo. El ají, cacho de cabra. Vamos a ocupar pimentón rojo, también vamos a utilizar una ramita de apio. Dos hojitas de laurel, cebolla blanca, vinagre blanco de vino o de manzana, dientes de ajo, aceite de oliva, un poco de sal y dos especias, especias de cubierta leñosa que son deliciosas. Una de ellas, la semilla de cilantro, súper común, súper popular, al menos en Chile. Y también comino entero. Si no tienes semilla de cilantro, no hay ningún problema, puedes omitirla. Partimos incorporando tres cucharadas soperas aproximadamente de aceite de oliva en la base de nuestra olla que está a fuego fuerte. Incorporamos el apio, el pimentón rojo, la cebolla, una hoja de laurel, los dientes de ajo y condimentamos inmediatamente con sal. Agrega, por favor, semillas de cilantro y un poco de comino entero. Al cabo de dos a tres minutos de un dorado suave, sin que nada se queme, es momento de incorporar nuestro ají y de continuar revolviendo. Desde el momento que incorporé el ají han transcurrido cinco minutos y todo el rato me he preocupado que esto se vaya dorando, incluso el ají se está dorando un poquito más. La cebolla ha ido tomando color y en este momento tengo que agregar dos agentes líquidos, el vinagre blanco y el agua fría. Ahora, vuelvo a mezclar, incorporo muy muy bien para poder ir retirando esos juguitos que se fueron pegando y lo que voy a hacer ahora es tapar. Tapo la olla y doy cocción por exactamente tres minutos. Tiempo transcurrido, apagamos el fuego, destapamos y dejamos que pierda temperatura para ir a licuar. Se doró, tiene además un aroma ahumado, alucinante y ahora comenzamos a traer todo, todo, todo a nuestra licuadora. Comenzamos a dar trabajo. Cada cierto rato detenemos y con la cuchara acomodamos. Comienza a agregar un chorrito pequeño de aceite de oliva y vuelve a acomodar. Anda acomodando muy bien y recuerda, tenemos especias de cubierta leñosas que si bien se hidrataron, se deben moler muy muy bien. Bien, esto necesita aproximadamente cinco minutos de triturado. Tiempo, nos vamos al bowl. Mira por favor, esta salsa alucinante. Las tres son deliciosas, pero esto es sencillamente único. Usted no haga lo que yo voy a hacer en este momento. Usted colóquela sobre el asado, sobre un trozo de pan, con algo. Pero yo debo demostrarle en este momento, que además de hermosa, es ultra, ultra picante. ¡Guau! Y deliciosa. Dios santo, cómo pica esta. ¡Woohoo! Estas tres salsas las puedes mantener tapadas de esta manera, siempre, idealmente, en un recipiente de vidrio y refrigeradas. Te van a durar sin ningún problema hasta cuatro semanas. Pero como son tan ricas, te aseguro que en menos de una semana ya no va a haber salsa. Recuerda, intensidad baja, intensidad media y ultra, pero ultra picante para, como dicen mis amigas y amigos mexicanos, para enchilarse, pero con todo. El ají es maravilloso, el ají es delicioso. Y cuando además lo preparamos en salsa para acompañar la comida que nosotros queramos, esa comida rosa el cielo. Cada vez somos más los adictos al ají. Estoy feliz de haberte regalado este programa. Muéstrame, comparte tus videos con lo que estás cocinando, porque eso me hace muy, pero muy, muy feliz. Un beso, un abrazo muy grande para todos ustedes. Estén en el lugar del mundo que estén.